No es por nada, pero yo estoy contigo en el tema demográfico. Aquí no sé cuántos de nosotros en la mesa, salvo el hincho, tenemos hijos. ¿Y por qué no los tenemos? Está complicando. Porque me sale por 18.000 euros el primer año y no tengo ni para pagarme la universidad. No tiene nada que ver con él. ¿Por qué lo quieres hacer todo sola? No, no es porque lo quiera hacer todo sola. Fincho, una pregunta. Tú cuando tuviste a tu niña, que Dios la bendiga todo esto. Muchas gracias, hermano. ¿Vale? Cuando tú tuviste a tu niña, estabas pensando, estabas en una buena situación económica. Hermano, estaba en la calle, para que me entiendas. Y una pregunta. Allí en Orcasitas, Orcasitas es tu barrio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Allí en Orcasitas, a que los latinoamericanos que vienen de allí tienen esos valores más tradicionales, pese a que están en una situación precaria económicamente, ¿verdad? Sí. Y a que siguen... Y a que siguen... Y a que siguen... Y a que siguen mis amigos. Y en los barrios también los españoles. Aquí hay muchos españoles que tienen hijos jóvenes. En los barrios y los mismos gitanos. Y mucha gente, en verdad, pero... Pero a que no es un tema económico. No es un tema económico. Vale. Si tú quieres, puedes. Donde comen dos, comen tres. Y donde comen tres, comen cuatro. Y así sucesivamente, la verdad. Lo que te tienes que quitar tú para darte a él y ya está. Eso es... Ahí acabas de dar en el punto. El problema de hoy en día no es económico. Es que la gente no está dispuesta a sacrificarse los lujos para dárselo a otra persona. Vivimos en una sociedad extremadamente egoísta. Y las mujeres cada vez menos. Por eso quieren buscar un hombre, como decimos, que le dé todo así y ella hace lo menos posible. También os digo que es complicado encontrar... Bueno, perdona. No, sí, dime, dime. Es complicado también encontrar hoy en día a un hombre que quiera tener hijos. Tanto una mujer que quiera tener hijos. Gracias a M. Gracias a M por esos dos euros. Yo quiero tener otros 20. Pero es verdad que es complicado de lo que te decías también. Los hombres quieren tener hijos, yo creo. Chicos, chicos, decid sí o no. Sí, hombre, gracias. ¿Queréis hijos? No, no. Mira, tú verás que se les está pasando la roya. También aquí. También aquí. Escucha, los hombres queremos hijos. Claro, todos los hombres quieren hijos. ¿Sabes qué es lo que no queremos? Un orgullo, un hijo. ¿Sabes qué es lo que no queremos? No queremos como madre de nuestros hijos una feminista narcisista de pelos de colores y pelos en el sobaco. No es una loca, pero luego también te quieras joder con la atención, todas las cosas. Son cosas atentas. Pero una cosa... Otra vez, calma. Calma atrás también, por favor. Zaba, ¿qué estabas diciendo? Mira, honestamente creo que estáis mezclando. O sea, estáis exagerando todo en plan, de una manera, llevándolo como al ejemplo concreto de, pues yo tampoco quiero a un hombre unga unga que se emborrache por las mañanas y me reviente a hostia limpia por las noches. Y eso... Totalmente aceptable. Vale, no, no. Entonces, tampoco es que... Pero que nadie dice que la mujer quiera eso, ¿eh? No, pero tú has dicho, no, porque yo no quiero una mujer feminista, narcisista, con los pelos de colores. ¿Cuántas mujeres conoces tú? O sea, tú me ves a mí... Vale, yo me he cogido una persona feminista y tranquilamente, o sea, sin ningún problema. ¿Me ves a mí que tenga los pelos de colores? ¿O me ves a mí que son...? Hombre, yo te lo veo un poco rojo con la luz. Yo soy una persona, yo considero que las cosas, si se hacen bien, se tienen que hacer, o sea, si se hacen, se tienen que hacer bien. Y yo si voy a tener una vida aquí, va a ser la cosa más preciada que tengo y le voy a dar lo mejor que hay. Entonces, para yo darle lo mejor que hay, primero lo tengo que tener. El problema es que si yo vivo en una sociedad precaria, en plan, los sueldos no suben, la inflación sí, tener un hijo... Pero para el hombre tampoco. No, no, yo no digo tres mil por ser mujer, yo me refiero a todo el mundo. Vale, por el hijo, vale. Claro, por tener un hijo, no, no. Por tener un hijo. Entonces, yo quiero tener un hijo y darle la mejor vida posible, igual que tú, José. Que a tu chica, a tu niña la querrás dar, en plan... Pero si te esperas a lo mejor, si a lo mejor te esperas a poder darle la mejor posible, se te va a pasar el arroz y no vas a poder tener hijos, ¿sabas? O sí, sí, claro que voy a poder tener hijos, tener hijos... Es que las cosas te llegan cuando te llegan. Si ahora te ha llegado un hijo, ¿me entiendes? Porque ha sido a lo mejor, bueno, si puedes no tenerlo y no ser irresponsable, mejor. A mí, en mi caso, me llegó de irresponsabilidad. Vale, vale. ¿Me entiendes? Pero ahí estoy, he echado para adelante y mira, la cosa más bonita que tengo en la vida. Y me ha motivado a llegar a donde estoy hoy, porque si no fuera por mi niña, yo a saber lo que hubiera sido. Segundo, chicos... ¿Verdad? Segundo, un superchat de J.D. Almanzar. 10 euros, así que muchísimas gracias. Bueno, así va, así va. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Un segundo, voy a leer lo que pone. 18.000 euros al año por un hijo. ¿Qué tiene en su mente? Yo quiero cuatro o cinco hijos, por eso puse la empresa, compré mi casa, no quiero un hijo único, ni queremos una mujer fuera de la realidad que exagere todo. Claro. Vale, pero en ese caso es una película... Es que tú no te has dado cuenta que has puesto antes, cuando estábamos hablando de que hablamos del hombre dominante, ahora ha respondido después de tener esa conversación. Tu primera reacción es, no quiero un hombre que se levante por la mañana, se emborrache y me cague a palos. ¿Has dicho literalmente eso? Sí, 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 pero no, no, yo le he dicho respondiendo a lo que tú has dicho. Del pelo morado. Claro, yo lo he dicho como... Yo lo he entendido. Vale, yo lo he entendido. O sea, yo no... No, no, pero yo, a ver, yo me considero una persona bastante dominante y en las relaciones, me da igual en qué tipo de relación, yo soy la dominante, a mí me gusta tener el control, me gusta ser la que pone la pasta, me gusta ser la que invita, me gusta ser la que tiene todo el control y las cosas que entran pasan por mí. Vamos, ¿te gusta mantener a tu novio? Sí, no, a la persona con la que estén estando. Pero ahí es verdad que estás ejerciendo el mismo papel que las mujeres en teoría rechazamos y eso también es verdad. Claro, pues entonces no eres feminista. No eres feminista. Pero ahí es verdad que es que es verdad que yo les doy la razón... No, espera un segundo, un segundo, por favor. Sí, deja que termine. En plan... No le interrumpas, Ofi, deja que hable. En plan, yo no digo, o sea, no es que no sea feminista, todo lo contrario, es que eso es que yo pueda, igual que dar, recibir. Eso no significa que no me guste que también está alguna persona que venga en su coche, Te estás diciendo mantener, tía. Te estás diciendo que vas a mantener a tu novio, tu novio no te va a dar, obviamente, que estás mantenido. Palabra mantenido es que lo están manteniendo, Saba. Vale, te estoy diciendo en un momento, o sea, en una relación en la que, por ejemplo, lo típico de, no, es que el hombre me tiene que pagar la cena o me tiene que invitar a la cena. No lo mantendrías a tu novio siete años, ocho años, nueve años, diez años. Ni de broma, Saba, no mientas. Yo ahora mismo sé que... Porque estás diciendo que te gusta ser dominante y que a ti te gusta pagar y que... Entonces durante diez años tú pagarías el piso, te hipotecarías y harías esto y trabajaría para mantener a tu novio. Entonces es que eso lo haría para mantenerme a mí. Yo pagaría mi hipoteca, pagaría mi coche, pagaría mi coche, pagaría mi coche. Perdóname. Un segundo, voy a bajar, voy a hacer la pregunta otra vez. Lo voy a reformular. Diciendo todo eso, tú ya te pagas tu casa. Ya se ha acabado el novio de la ecuación. Un segundo, un segundo, por favor. Un segundo, por favor. No tiene lógica. Voy a reconducir esto. Tú estás diciendo que tú eres dominante, que a ti pagas todas las facturas, que no pasa nada. La pregunta que te quiero hacer, Gincho, creo, si me equivoco, es la siguiente. ¿Cuánto tiempo aguantarías a ese chico, a un hombre, entrando en tu casa, no pagando nada? Me la ha respondido. Dice que ella solo paga, que ella solamente lo pagaría por ella, porque es su casa. Ah, para un hombre no lo haría. No, le tendrían su casa de vez en cuando, pero es que ella en verdad lo hace por ella. O sea, tú te sacarías tus estudios por ti, tu hipoteca por ti. O sea, que serías un adulto convencional. No, claro. O sea, es que yo no concibo, es que yo tampoco concibo la relación de otra manera. Yo hago las cosas por mí. Si hay una persona que entra en mi vida, que se convierte en mi pareja, que es un chico, pues bienvenido sea. Pero yo no voy a esperar que una persona venga a hacer eso por mí. Claro, si le vas a tener 10 años, es lo que te digo a un pobrecito. Y tú tendrías a 10 años. Te va a llamar la atención un pobrecito, entonces. Si ese pobrecito a mí me satisface de otras maneras, claro que le voy a mantener. Si a mí la pasta me la pela. Ok, entonces es una viciosidad. Pero si no se trata de pasta. Es que no se trata de pasta porque... Por favor. Por favor, chicos, silencio en todos los tal. Vale. Ya va, eh. Qué grande. Ali, ¿qué querías decir? Ella dice que le da igual el dinero. Es que creo que a todas las que estamos en la mesa también. Y por supuesto, echaríamos ese cable si es necesario. Es que yo no estaría con una persona porque tenga dinero o no, sino por la ambición que tenía de conseguirlo o no. No estaría con un vago. Claro que me da igual el dinero. Y si yo puedo sostener la situación durante un periodo de tiempo... ¿Qué periodo de tiempo? Ali. ¿Qué periodo de tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a aguantar al hombre ambicioso? Que es que escúchame, que los hombres somos unos... Y sin estar conociendo a otro en ese periodo de tiempo. Si tú estás manteniendo a un hombre, inevitablemente vas a explorar otras opciones, vas a estar hablando. Debería cuidar a tus hijos, que el hombre estuviese en el papel de lo que sería antes la madre. Ahí yo sí que podría mantenerlo. Ni siquiera hemos mencionado a que el hombre estaría en casa cuidando de los hijos. Porque los hijos estarían en el colegio, o sea, creo que el hombre tiene que hacer algo. O bebiendo cerveza y el niño en la duda. Y por supuesto, si a mí me sobra el dinero, y aunque me sobrara el dinero es que no aceptaría una situación en la que yo tuviera que sostener eso primero porque el dinero no dice lo que tienes, dice lo que eres. O sea, si no tienes dinero, el dinero es una energía, es un estado de ánimo. Me da igual que lo tengas o no. El no tenerlo simplemente dice la clase de persona que eres. Totalmente. Que te quiero decir que si no lo tienes ahora no pasa nada, pero que luches por tenerlo. Que luches por tenerlo. Lo que estás diciendo es que, y yo esto os voy a dar la razón, chicos, y por cierto, si encontráis a una mujer que sea capaz de ver tu talento, que sea capaz de ver tu proyección, que sea capaz de ver tu ambición, vale, ha sido una chica buena. No la tratéis como los hombres, por desgracia, solemos tratar a muchas chicas. Nunca en la vida. A esta mujer trátala como una reina. Trátala como se merece. Vale, y es muy importante. Las mujeres tienen una intuición muy poderosa y son capaces de ver, incluso tú estando abajo, son capaces de ver cuando tienes la capacidad de estar hasta arriba. Eso sí, te voy a decir una cosa. Si te quedas estancado porque has conseguido ese prototipo de mujer, tú la estás traicionando a ella. Porque ella ha visto un potencial a ti que no estás cumpliendo. Cúmplelo. Sé la mejor versión de ti mismo siempre. Y esa mujer no te va a abandonar. Te lo garantizo. Gracias, Jota. También es verdad que el discurso va un poco al hecho de, en un entorno en el que tanto hombre como mujer pueda tener esa posibilidad de tener dinero. Pero si miramos y enfocamos un poco en el sentido de que hay familias que no tienen la posibilidad de tener dinero y que juegan en un plano un poquito más humilde, por llamarlo de alguna manera. Yo como mujer exitosa, que tengo dinero, también hay apoyo. El hecho de que obviamente la ambición es muy valorable, pero el dinero no es significante. Yo puedo coger y conocer a un hombre que tiene una cantidad de dinero baja o que tiene ambiciones bajas y que él me apoye en mi negocio. La exitosa en ese momento soy yo, pero luego se pueden cambiar las tornas. Él haciendo el papel de hombre y yo de mujer, porque es así. Sí, pero también es verdad que hay que mirar también en ese plano. Por eso que hablar también de términos de dinero como algo significativo en una relación me parece como bastante materialista. Pero real. Pero real. Es real, pero por eso quiero enfocar también en ese plano de otras familias y otras circunstancias y otras situaciones. Porque también quiero incluir a esas personas que a lo mejor están viendo y decir, Juey, pues yo nunca voy a llegar a tener dinero, nunca voy a poder conseguir una mujer o Juey, yo nunca voy a llegar a tener dinero, nunca voy a poder conseguir un hombre. Les quiero incluirlo también. Voy a leer un superchat muy importante, J de Almanzar, tío, eres el MVP de hoy. CEO, típico machito, te están adelantando ahí por la derecha. Cuando tienes que alzar la voz, como la de Blanco, es porque tú misma sabes que no tienes razón y solo eres emocional. No es porque hablo. ¿Ves? Pero me interrumpes, mazo. Eso no se puede hacer. Solo eres emocional. En EU el hombre dice que no puede pagar renta y le dicen el amor. Acabó. Bye, bye. En Estados Unidos se dice no money, no honey. Soy de Estados Unidos. Si dinero no hay miedo. Perdona, que te tengo miedo. Es una frase muy redneck.